Está con nosotros el ministro de gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, buenas noches. Gracias por atendernos nuevamente. Primero, quiero saber, o queremos saber, ¿por qué se derogó el decreto de estado de excepción? Las cosas no están totalmente tranquilas en el país. La Conalle ha ratificado el paro y ha ratificado el pedido de 10 puntos que ha hecho. ¿Por qué se derogó el decreto de excepción? Buenas noches. Milton, buenas noches. El decreto fue derogado porque, de acuerdo al análisis que hacemos todos los días, la cantidad de eventos que se han producido en el país y en la capital son muy inferiores, que ya no justifican una intervención conjunta que es la que, entre policía y fuerzas armadas, que es la que normalmente se estila cuando sea un estado de excepción. Entonces, el país está volviendo a la calma, el país está regresando a la tranquilidad y en función de eso tomamos la definición de derogar el estado de excepción porque no nos parecía que el asunto ameritaba actualmente ese estatus. Ahora, si es que las cosas el día de mañana o pasado mañana se vuelven a degradar, pues no hay problema, se vuelve a adoptar el estado de excepción porque está claro que nosotros utilizaremos la fuerza en la medida que las circunstancias lo requieran y con absoluta proporcionalidad a los eventos que se produzcan. ¿Ese uso de la fuerza será únicamente bajo un nuevo decreto de excepción? No, porque no nos olvidemos que la policía es la garante del orden público. Por lo tanto, ellos por mandato constitucional siempre tienen la potestad de intervenir frente a actos vandálicos o criminales o situaciones que causen zozobra a una determinada población. Por eso, que no se preocupe, Quito. No están en indefensión. La policía sigue actuando. Lo que sucede es que el nivel de riesgo ha bajado sustancialmente, lo cual justifica la derogatoria temporal de la estado de excepción. Pero si es que las cosas quieren volverlas a complicar a algún grupo de desalmados, tengan la seguridad que vamos a volver a intervenir. Ministro, ¿qué pasó hoy en la Basílica? Si no me equivoco, usted estuvo también en esta convocatoria que se hizo, una reunión de varias personas, pero acaba de decir el arzobispo de Quito que la Conalle fue a decir que no quiere dialogar. ¿Es así? La Conalle fue a decir que para poder avanzar en los diálogos tienen que consultar a sus bases, que era una especie de preasentamiento de un diálogo, que él tenía que volver a sus bases para consultar si es que avanzaba en los diálogos y cuáles eran los puntos de esos diálogos. Al final del día, ellos tienen un proceso de consulta permanente de lo que deciden, que ya es propio de las organizaciones. Nosotros como gobierno tenemos otro interés. Necesitamos que el país esté en paz. Necesitamos resolver los problemas de los ecuatorianos. Y como siempre hemos dicho, desde el inicio de este conflicto, estamos abiertos al diálogo. Nos convocaron, fuimos, fueron ellos también, y dijeron que para poder seguir avanzando tenían que volver a consultar a sus bases. Está bien que lo hagan. Nosotros igual vamos a seguir avanzando en ese espacio o en otros que se presenten para poder solucionar los problemas que tienen los ecuatorianos. No es con una sola persona que podemos solucionar los problemas. Las personas y las organizaciones son muy útiles a la hora de identificar los problemas. Pero la solución no es potestad de nadie, ni de una sola persona. La solución es potestad de quienes quieren sentarse a tratar los temas y a buscar una solución efectiva. ¿Cuándo van a responder ellos? ¿Consultan con sus bases? El presidente de la Conalle ha hablado en la tarde, habló hace momentos, están reunidos en la Casa de la Cultura. A propósito, ¿por qué se les permitió ingresar nuevamente a la hora de reunirse? Porque nosotros no estamos en una posición beligerante y mientras no haya desmanes no tenemos por qué reprimir o contener. En el momento en que ellos ataquen a los bienes, si es que se produce, ¿no? Si es que se produce a los bienes o a las personas o atenten contra la seguridad de la ciudad, pues entonces ahí tenemos que intervenir. Pero esto no se trata de una persecución a ninguna organización social. Nosotros tenemos que actuar con contención, con prudencia y con paciencia, pero sabiendo que tenemos a la ley de nuestro lado y a la Constitución también. Y eso es lo que guía nuestros parámetros. Entonces, les hemos permitido, han dicho que se van a portar bien, que van a actuar bien, que no van a hacer actos vandálicos, entren al ágora, hemos derogado el estado de excepción, el país se encuentra bastante más tranquilo que lo que estaba hace dos días y tenemos que nosotros también ir desescalando también nuestras propias acciones. Ahora, si es que se producen hechos que justifican una nueva intervención, que tengan todos la seguridad, que lo vamos a hacer con la misma contundencia que hemos demostrado en estos días y vamos a tomar las decisiones que la situación amerite. ¿Cuándo la Conalle quedó en responder su consulta a las bases para sentarse o no en una mesa de diálogo? En teoría, quedaron en hacerlo mañana, pero nosotros, por ejemplo, hoy día también nos hemos reunido con organizaciones de la sociedad civil, también mañana tenemos planteado reunirnos con otros colectivos, vamos a ir tomando definiciones, porque el gobierno no tiene por qué pedirle permiso a nadie para solucionar los problemas de los ecuatorianos. El gobierno puede irlos decidiendo y los hemos ido implementando. Obviamente que queremos un país tranquilo, pero por sobre todo queremos un país que tenga condiciones justas para todo el mundo, independientemente de donde estén, sea la ciudad o sea el campo. Por eso hemos tomado y adoptado una serie de decretos, lo vamos a seguir haciendo porque nosotros no tenemos tiempo que perder, tenemos que avanzar y vamos a tomar las definiciones que le permitan al país no solamente estar en paz, sino también a las familias que tengan una oportunidad de progresar. Gracias, señor ministro. Gracias por atendernos. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Buenas noches.